Este llamado es para todos los estados, para todos los gobernadores, para todos los procuradores. Decirles que no nos cansamos de pedirles, de exigirles que nos regresen a nuestros hijos. En Cuernavaca, Morelos, en el sitio donde hace un año se encontraron los cuerpos sin vida de seis personas, en su mayoría jóvenes, incluido el hijo del escritor Javier Sicilia, cerca de 200 personas realizaron una ceremonia para recordar y a la vez exigir justicia. María Herrera Magdaleno ha perdido a cuatro hijos en la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida por el gobierno de Felipe Calderón. Estamos muy cansados, muy agotados, pero seguiremos luchando hasta que tengamos el último aliento de vida. La indignación causada por esas muertes dio origen al movimiento por la paz con justicia y dignidad, que desde entonces ha organizado manifestaciones masivas y caravanas de condena a todo lo largo y ancho del país. Demandan al gobierno federal un pacto nacional para esclarecer los asesinatos y las desapariciones, el fin de la estrategia de guerra, el regreso del ejército a los cuarteles y una reforma política con amplia participación ciudadana. Pero a tres meses de las elecciones presidenciales insisten en seguir con su fallida estrategia, expresó el poeta Javier Sicilia. Se los dijimos ese 8 de mayo, si llegamos en estas condiciones no nos preguntemos por quién vamos a votar, sino por qué cártel vamos a votar. No lo quieren oír, bueno, las consecuencias van a ser peores, atroces. Durante el acto de conmemoración estuvo presente Julián LeBarón, quien hace poco se separó del movimiento por la paz, al considerar que era inútil el diálogo con el gobierno. Yo creo que el problema somos nosotros, la sociedad, que no nos unimos, no somos capaces de unirnos y decirle no a la violencia. Por su parte, Daniel Gerhardson, activista de las redes sociales que ha seguido de cerca las movilizaciones del movimiento por la paz, también insiste en la gravedad del momento y la importancia de la participación ciudadana. La situación sigue siendo de emergencia nacional, estamos entrando en una dinámica electoral, en donde todos los demás temas van a ir perdiendo peso e importancia, si lo permitimos nosotros como sociedad civil organizada o desorganizada. Y bueno, pues hay mucha chamba por hacer. Durante su discurso para conmemorar el aniversario luctuoso que marcó el inicio del movimiento por la paz, el poeta Javier Sicilia hizo un llamado más allá de la frontera. Llamamos desde aquí, desde Morelos, desde esta parte de la gangrena del país, al pueblo de Norteamérica para que presione a sus gobiernos a que controlen el flujo de armas a nuestro territorio, despenalicen la droga y después de pensar en nuestros muertos, cierren los ojos e imaginen que son norteamericanos. La próxima semana Javier Sicilia iniciará una gira por California, donde realizará foros públicos para denunciar la ola incontrolable de violencia que continúa azotando el país, pero además para motivar a que familiares de víctimas de la violencia en México, que residen en Estados Unidos, hagan público su dolor y se sumen al clamor nacional de justicia. Para edición semanaria de Noticiero Latino y desde Cuernavaca, Morelos, en México, este es un reportaje de Raúl Silva. Les vamos a pedir que guardemos un minuto de silencio por las siete víctimas encontradas aquí hace un año y por todas las víctimas de este país, por todo este dolor, por toda esta rabia y por el amor que nos merecen todos ellos. Entonces, un minuto de silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias.